Evangelio de hoy. Viernes 9 de abril. Viernes de la octava de Pascua. Este no es el tiempo del egoísmo. Pascua es tiempo de compartir. Primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras. Unos cinco mil hombres habían abrazado la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas. El sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro, y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes, hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan, y les preguntaron, ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes, y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado, y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como salvador nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. Todos, la piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Todos, la piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos, junto al lago de Tiberiades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, Voy a pescar. Ellos le respondieron, También nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron. Pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo, cuando Jesús se apareció en la orilla. Pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, Muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, No. Entonces él les dijo, Echen la red a la derecha de la barca, Y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, Es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas, y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón, Pedro, subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, Vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio. Y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión sobre la lectura y el Evangelio de hoy. Ni parecería que el Pedro que está hablando en la primera lectura fuera aquel mismo Pedro que, por miedo a correr la misma suerte que Jesús, lo negara tres veces. El mismo hombre que, después de la resurrección, estaba escondido a puerta cerrada por miedo a los judíos. La diferencia entre uno y otro se debe a que ha tenido un encuentro personal con Jesús resucitado. Ahora conoce a Jesús no sólo como un profeta poderoso en obras delante de Dios y de los hombres. sino que lo reconoce como su Dios y su Señor. Es por ello necesario que todos y cada uno de nosotros tengamos también este encuentro personal. Como decía San Juan Pablo II, de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesús resucitado. Ya que este encuentro es el elemento que transformará nuestra vida. La Pascua es un tiempo propicio para que este encuentro se realice en lo profundo de nuestro ser. Simplemente hay que estar atentos. Jesús no saldrá al encuentro en cualquier momento. No lo dejemos pasar sin que nos cambie el corazón. Hay una equivocada creencia de que a Jesús sólo se le puede encontrar en los templos o en los momentos de mucha intimidad dentro de la oración. Jesús, hombre de lucha y de fatiga, se hace presente en nuestros mismos lugares de trabajo. Aunque su presencia muchas veces escape de nuestra vista, su acción creadora está siempre lista para ayudarnos en nuestras labores diarias. Así, a pesar de que nuestros esfuerzos no hayan rendido el fruto esperado, Él hará aquello que para nosotros no fue posible. Sin embargo, debemos estar atentos, pues, del mismo modo que dijo a los discípulos en el Evangelio de hoy, nos dice también a nosotros, tiren de nuevo las redes, pero del modo que yo les indico. Cuando somos capaces de hacer nuestro trabajo de la manera que Jesús nos lo indica, es decir, con generosidad, honradez, esfuerzo, la pesca es siempre abundante, y no sólo para el pan de nuestras casas, sino para que el mundo crea que Jesús está vivo, donde todos los días convivimos. Sí, hermanos, Jesús ha resucitado para estar con nosotros, para actuar en nuestra historia, para convencer al mundo que el pecado y la muerte han sido vencidos, para acompañarnos hasta la consumación de los siglos. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, recuerden darle me gusta a este programa dando clic en la manita con el pulgar hacia arriba, asegurándose que quede en color azul. Compártanlo a través de sus redes sociales, a través de sus grupos de oración en WhatsApp y Facebook. Ayúdenos a rescatar almas. Ayúdenos a tener una Hispanoamérica unida en la oración y el amor a Cristo. Si es su primera vez con nosotros, suscríbanse y activen las notificaciones dando clic en la campanita al lado del botón de suscribirse. De esa forma se les avisará cada vez que publiquemos un nuevo programa aquí en su canal El Verbo Encarnado. Amados hermanos en Cristo, que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.